Agradezco mucho a Dios que me dé la oportunidad de servir a este bonito Estado, un Estado ejemplo a nivel nacional, un Estado que ha dado la oportunidad de ser modelo a nivel nacional, pero sobre todo de que estemos cercanos todo el gabinete con la gente. Esa es la satisfacción más grande. Pues vamos a estar haciendo las evaluaciones constantes para que vayan a mi ritmo cada una de las secretarías. Ustedes saben que soy una persona que me gusta trabajar mucho, que no tenemos día ni hora de descanso, que estamos trabajando constantemente y que seguiremos apretando cada una de las áreas. Para mí cada una de las áreas son importantes para seguir trabajando por la gente. Entonces, como les decía hace rato, lo único que aquí se pierde es el tiempo y nosotros tenemos la oportunidad de ocuparlo en ayudar a los demás. Bueno, la satisfacción más grande es estar cercana con la gente, es seguir en cada una de las comunidades y colonias ayudando a las personas. Siempre he pensado que lo único que perdemos aquí en esta vida es el tiempo para poder seguir ayudando a las personas. Tenemos todavía muchos planes, muchos proyectos, muchas cosas por hacer por Aguascalientes. Los retos más importantes que tenemos ahora en estos momentos, pues es el tema de cuidar cada momento la seguridad pública. Es estar cada minuto, cada segundo, haciendo todo el esfuerzo, porque vivimos alrededor de lugares complicados. Sin embargo, nosotros no hemos bajado la guardia. Nosotros hemos estado trabajando, impulsando proyectos importantes de la prevención al delito, haciendo la compra de más tecnología, de más armamento para que los ciudadanos se sientan seguros, se sientan protegidos, pero sobre todo siempre en coordinación con los comités del buen orden hemos hecho la prevención al delito. Yo creo que es el reto más importante el tema de la seguridad. Y segundo, yo creo que el tema de salud, el tema de la salud. Tenemos que hacer un sistema de salud moderno, un sistema de salud de gobierno digital. Ahora ya tenemos un sistema importante. Ya trajimos la unidosis, también ya la estamos instalando. Los robots ya están en los hospitales. Vamos a trabajar con las recetas electrónicas también en el sistema de salud para tener un poco más de control en este sistema de salud, para que sea de calidad, que sea de forma rápida y eficiente este servicio tan importante. Todo esto ha sido con recursos estatales. Hemos trabajado en el sistema de salud con un esfuerzo de cada una de las áreas para que podamos llevar los recursos a estos servicios tan importantes como son la salud.